Y bueno amigos aventureros bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocen mi nombre es César y en el día de hoy estaremos en este tiempo navideño visitando 5 árboles de navidad de la ciudad de Nueva York El airport de Brian Park, el Brian Park está situado entre la sexta y la quinta avenida y entre la cuarenta y la cuarenta y dos La verdad es que este año me ha defraudado un poco otros años ha estado mucho más colorido con mucho más adorno no sé si es que no lo han terminado o solamente lo dejaron así Estamos justo a unos 12 minutos del Brian Park, yo creo que es el recorrido más largo Nuestro segundo árbol es el árbol que está en el edificio Fox News El canal de televisión de noticias Este árbol está ahora mismo no puedes llegar a él, todo está cerrado ya que hace una semana lo incendiaron, cogió candela Todavía está investigando si fue una causa a propósito, si fue un atentado o algo así o si fue una cosa sin querer La cuestión es que se perdió casi medio millón de dólares Bueno ya a tan solo 3 minutos del edificio Fox estamos en Radio City Sé que no es un árbol como tal, es un juego de luces que le dan la sensación de ser un árbol de navidad Pero definitivamente hay que venir a verlo y hay que contarlo como uno Aparte que está en Radio City, mucha gente viene solamente a tomarse una fotografía Y por aquí están los famosos bastones Y por allá las famosas bolas que todo el mundo también viene a tomarse fotografías Así que está perfecto para nuestro recorrido a pie Y a tan solo 4 minutos de Radio City, bueno el más famoso de todos El árbol de navidad de Rockefeller Center El árbol está en la 45 en Rockefeller Plaza Es un acto de 26 metros con 12 toneladas Fue transportado en el camión desde Maryland El día que prenden el árbol es todo un espectáculo Pero es un gran problema verlo y estar de cerca El árbol tiene más de 50.000 luces Lo malo de venir a ver este árbol es que hay demasiadas personas todo el tiempo Así que hay que cuidarse más que nunca No, 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 no Vamos a ver pero no Ahí está Vamos a ver Aquí está ¡Vamos a ver! Se te ha Vedo ¡Vamos a ver! Bueno, vamos a ver C, está andando Yo 있�amente Y a tan solo 8 minutos de Rockefeller Center en la calle 6ª y media. ¿Conocías esa calle? Regularmente siempre sabes que está la 5ª, la 6ª, la 7ª, pero no la 6ª y media, ¿verdad? Bueno, la 6ª y media está entre la calle 56 y la calle 58. Es un lugar increíble, bien bonito, lleno de restaurantes, bajo techo, donde podemos encontrar este impresionante árbol, donde podemos tomarnos unas bonitas fotos. ¿Y qué? ¿Pensaste que ya ese era el último, el de la 6ª avenida? Bueno, 6ª y media avenida, pues no, traje a uno más y a otro más. Si ya estás aquí en el video, pues te quiero a las gracias, porque me estás dando tiempo de reproducción y porque te está gustando mi video. por lo que te voy a enseñar dos árboles más. Este está en la 6ª avenida a dos minutos desde la 6ª y media avenida. Justo enfrente del Hotel Hilton. Y a tan solo 8 minutos de nuestro árbol anterior, no les traigo un árbol, les traigo toda una colección, toda una vidriera de árboles en la tienda de Nordstrom, en la calle 58, entre la 7ª y 8ª avenida. Bueno, es así voy a terminar el video del día de hoy, ya que hace demasiado frío, hay menos 5 grados, espero que tal lo hayan disfrutado. Hay muchos más árboles, pero bueno, lo bueno de estos 7 árboles que les enseñé, este recorrido que hicimos, es que lo pueden hacer totalmente a pie, que todo está relativamente cerca, que a lo mejor es un recorrido que lo pueden hacer en una o dos horas, que es totalmente gratis también. Les aconsejaría que vinieran ya a oscuros, ya que pueden, como vieron, pueden ver mejor las luces, se ve mejor todo, van a tomar fotos más bonitas. Y nada, si les gustó el video, no olviden dejar su like, si no, subir like a gusto del consumidor, no olviden suscribirse, suscribanse, a ver si acabamos de llegar a los mil, llevamos años en esto. Y nada, nos vemos en la próxima aventura, no más en caso. ¡Gracias!